Momento de entrevistados aquí en Titulares, lo habíamos anunciado tempranito a la mañana. El fin de semana estuvo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Se jugaba nada más y nada menos que la posibilidad de obtener la clasificación a su tercer mundial. Esa sí está con nosotros la palista Cecilia Coyoque, Ceci. Buen día, muchísimas gracias por acercarte aquí a Titulares. Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Clasificación al tercer mundial. Estuviste en Italia, estuviste en Alemania y ahora se viene qué? Ahora se viene Sudáfrica. Es un lugar que no conoce nadie porque es muy raro que se haga en esos lugares. Así que va a ser una experiencia nueva, linda de nuevo. Contanos cómo fue el selectivo, cómo ha sido tu preparación para lograr allí. Porque tenemos entendido que fue bastante duro, que había mucha competencia. Sí, fue bastante concurrido. Por ahí en el caso de las mujeres no era tan difícil, pero se complicó un poco el tema del agua, del río. El río era muy ancho y bueno, se levanta un poquito de viento y ya el oleaje se hace sentir. Claro. Así que yo me sentí un poco incómoda en ese sentido, pero bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, contanos cómo se realiza la preparación para este tipo de selectivos. O sea, para los que están del otro lado, que no te conocen, ¿cuándo arranca? A ver, hagamos un poco de historia antes. ¿Cuándo arranca Cecilia Coyoque? Yo creo que fuiste una de las primeras entrevistadas que yo tuve cuando comencé a trabajar en deportes, por ejemplo. Estamos hablando hace más de 10 años. Sí, 15 años. Por lo menos, sí. Sí, bueno, me tiré un poquito más abajo. Está bien, sí tenés razón, son casi 15. Ceci, ¿cómo ha sido tú? Si vos mirás para atrás, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo han sido tus primeros pasos, los entrenamientos? La cantidad de veces que tuviste que decir, mirá, ¿sabés qué? Esto no lo hago más. Sí, se hace duro. Sobre todo a cada hora que empieza el invierno cuesta más. Pero a mí me gusta entrenar, siempre lo disfruté. ¿Cómo son los entrenamientos? Y son todos los días, de lunes a sábado, remar. Un poco de gimnasio, un poco de trote. Siempre, bueno, eso es complemento, pero el agua es lo más duro siempre. ¿Siempre en los brazos del río Negro? Sí, sí, o en el canal grande cuando está el agua. Claro. Me resulta más cómodo para mí para entrenar, pero si no el río, el río es también. Claro, ahora ya no tenemos. Ahora ya se cortó, así que no queda otra que ir al río todos los días. ¿Y se soporta el frío? No, digo, en esta época. Porque vos, el mundial se va a realizar en Sudáfrica en septiembre. También va a ser un clima de otoño, casi, casi previo a invierno. Sí, bueno, hay que acostumbrarse. De a poquito uno se va adaptando al frío. Pero sí, influye un poco en el rendimiento a veces o en la comodidad, más que de poder estar, de bajarte del bote y poder estar tranquilo. No, tenés que bajarte, cambiarte enseguida porque el frío también pega fuerte ahora. Y bueno, sí, no nos queda otra que hacerlo igual. Si no, estaría la posibilidad de viajar a Europa, que están en verano, y entrarán allá. Pero bueno, todo es cuestión de plata también. Sí, y se hace difícil también acceder. Sí, es difícil, sí. Siempre se busca el apoyo de algunas empresas, de las instituciones. Bueno, la parte de deporte gubernamental también es importante para ustedes, para los que son deportistas, de los denominados amateurs. Sí, hay que buscar los recursos de alguna forma. Siempre todo lo que sea será bienvenido. Todo para solventar los gastos del viaje y bueno, si está la posibilidad esta de viajar antes y poder entrenar en un lugar más cálido, siempre va a ser mejor. ¿Cómo es en el canotaje las diferencias que hay en las aguas? Digo, no es lo mismo un río bajo que un río caudaloso, un río ancho, un mar. Bueno, tuviste la posibilidad de participar de los Juegos Argentinos de Playa, que era tu primera experiencia arriba de una embarcación en un mar. ¿Cómo es en este caso Sudáfrica y cómo se trabaja en la cabeza, sobre todo, de ustedes esto que te comentaba recién? Nosotros tenemos un río muy movido de remolinos. Nosotros estamos acostumbrados allá porque remamos siempre, que en el caso de Neuquén también. Pero nosotros ahora fuimos a competir a Concepción del Uruguay, que es un río más plano, pero muy abierto y donde hay un poquito de viento, el oleaje nos influye mucho a nosotros. Claro, y que es distinto. Porque no estamos acostumbrados. Es un oleaje de arriba y no de abajo. Sí, y entonces eso a mí me molestó bastante y a otros chicos de Neuquén también. Claro. Por ahí en Sudáfrica, qué sé yo, puede ser un clima que no sea ventoso y el agua calma creo que es lo mejor para cualquier remero. Y en el pasado, a ver, tuviste la posibilidad de estar a nivel mundial en Roma, en Alemania. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bueno, la de Roma no pude terminar. Una cuestión de que tuve un problema en los días previos. Entonces quedó esa espina ahí de poder, aunque sea terminar una carrera de ese estilo. Y bueno, tuve la revancha el año pasado en Alemania. Sí, no era lo que esperaba el resultado, pero bueno, hay que tener conciencia de que es otro nivel, de que es otra cosa. Entonces, bueno, ahora voy con otra cabeza por ahí de, no sé yo, de entrenar más o de mejorar. ¿Cuál es el objetivo para Sudáfrica? Mi objetivo es estar entre las 10 del mundo. Es un trabajo duro lo que hay que hacer, porque las 10 primeras andan muy fuerte. Yo lo comparo acá con los chicos de Neuquén, con los varones. Tengo que estar a la altura de ellos como para más o menos estar allá en esas posiciones. ¿Pueden competir mixto? Digo, no juntos en una misma embarcación, digo, que vos te puedas prender a una carrera de varones. Entonces, porque ha sido difícil, ha sido cuestionado en algún momento, recuerdo la regata internacional del Río Negro. Sí, bueno, este año tuvimos el problema ese, las chicas no la dejaron correr en K1. Éramos tres que estábamos por largar en K1 la regata del Río Negro y bueno, no estaba la categoría. Claro. Intenté de largar con los varones, tampoco me dejaron. Entonces, por ahí esas cosas a veces molestan porque yo no busco por ahí resultados, digamos, de ganar una medalla acá, sino busco rendimiento para poder... Claro, saber dónde estás posicionada. Poder medirme con varones porque mujeres no hay, lamentablemente. Claro. Y sabemos que aquí la contextura física sí hace marca diferencia, no como en otras disciplinas que por allí no se nota tanto cuando es masculino y femenino. Bueno, acá las carreras de Neuquén que hacen de vez en cuando, ahí sí trato, me meto con los varones y peleo ahí como para tener una noción, digamos, de lo que es una carrera afuera. Sí, sí, trajiste la camperita de los Panamericanos de México, de Guadalajara, de hace algunos años atrás. Si tuvieras que hacer un repaso o un raconto y contarnos qué es lo más lindo que te ha dejado el canotaje, ¿la posibilidad de conocer diferentes lugares sería uno de ellos? Sí, la verdad tuve, no sé si suerte o merecido, pero sí, tuve la posibilidad de hacer muchos viajes, de competencias afuera, de todos los estilos, sudamericanos, panamericanos, mundiales. La verdad que eso es una experiencia única, cada carrera tiene sus cosas y bueno, de eso a mí me ayuda ahora también tener una noción y tener una formación por ahí deportiva muy grande. Distinta, ¿te lo imaginabas? Digo, aquella Cecilia Coyuegue que en el 2002, 2003 la cruzábamos a las 5 de la mañana yendo con la canoa bajo el brazo a entrenar al Canal Grande, la que salía a correr, la que nos la cruzábamos muy tempranito, entrada a la madrugada o la noche, dependiendo. ¿Te imaginabas proyectando así que a los 33 años ibas a seguir estando en competencia internacional? No, la verdad que todo lo que me pasó nunca lo tenía previsto, o sea, siempre empecé a remar por una cuestión de la regata y nunca pensé que iba a llegar a un seleccionado argentino, más en el estilo velocidad, que acá es más difícil todavía llegar a eso por las cuestiones del agua que tenemos. Pero la verdad que, bueno, siempre es el momento, hay que vivir el momento y disfrutar el momento. ¿Tenés posibilidades del otro lado de que te escuchen los jóvenes, los que están recién arrancando, los chicos? Bueno, sabemos que el canotaje se hace fuerte, de hecho la capital provincial quisiera ser y está candidateada para ser capital nacional de esta disciplina, en la comarca, en nuestro río, en las diferentes localidades, se hace sentir mucho la pasión por el remo, por el canotaje, por el agua. ¿Qué les decís? Aquellos que, como vos, se encontraban desde hace muchos años y que sueñan o proyectan el día de mañana estar en el lugar donde estás vos. Lo principal y de esto es entrenamiento, tener disciplina para entrenar, siempre ordenado, siempre aguantarse de todo, porque tanto el clima como por ahí situaciones económicas o a veces cuestan, no es que a nosotros nos hace fácil, los chicos de Neuquén también, o sea, todos estamos en la misma situación. en la misma situación. Entonces el tema es poder aguantar, poder tener disciplina en algo y, bueno, lo importante es entrenar, entrenar bien. No bajar los brazos, paz que nunca, ¿no? Nunca hay que bajar los brazos, ¿no?